Hola a todos, buenas noches. El día de hoy les voy a mostrar mi talento, el cual es hacer detalles hermosos con material reciclado, que por lo general todos tenemos en casa. En esta oportunidad voy a hacer un especial para la Organización Reguladora de la Calidad de Amplidad, ORCA. Para ello voy a utilizar los materiales que tengo acá, una botella de vidrio, cartón, pinturas acrílicas, cáscara de huevo, tapitas de botellas de aceite, una carátula de cuaderno, tubitos de papel higiénico y otros materiales como son lápiz, borrador, materiales de escritor. Para crear el efecto de alto relleve decidí cortar el cartón en triángulos. Con respecto a la cáscara de huevo lo trituramos de esta manera para poder trabajarlo. Con todo el amor del mundo, para ustedes, corazones de sangre verde. Creo un detalle hermoso para ORCA con materiales que tengo ahora en casa, ya que por la pandemia es muy peligroso salir. Con esto quiero mostrarles que es posible crear un detalle hermoso que puedes utilizar para decorar tu sala, tu comedor, tu oficina o dar a una persona especial en una fecha importante. Este es mi talento, espero les guste. ¡Gracias!